Yo soy el hombre que fue sentenciado después, libertado, porque maté al patrón que había burlado derecho y libertad en un sembrado que supe trabajar de sol a sol. Mi jacalito, también mi maicito, se hallaban perdidos. Diez años de labor y sacrificio, y sin poder lograr para mis hijos la tierra que es el pan del labrador. Por la justicia y la razón yo le hice ver a mi patrón que me dejara trabajar para acabarle de pagar. Y el muy ingrato me corrió, prendiendo fuego a mi jacal, con su caballo pisoteo, de mi trabajo aquel maizal. Los agraristas que fueron testigos y son mis amigos. Me dieron por la ley las instrucciones, firmándome un papel de peticiones, en contra del patrón, que no aceptó, y con la rabia de verse perdido, sacó su pistola. Y luego disparó, fallando el tiro, matando a mi mujer, que en mala hora me supo proteger de aquel traidor. Y en ese instante me cegué, y ya no supe mal de mí, ni cuantos tiros le metí. El corazón le atravesé, y así quedó como lección, la historia de este labrador, que con derecho y con razón, se hizo justicia con valor.